Bésame Hoy como un loco te busqué, tanto, tanto y te encontré, y me siento muy feliz Ayer mucho yo te maltraté, juro no lo vuelvo a hacer, y te pido mil perdón Yo sé que el pasado duro fue, pero yo tenía la fe de que volvieras a mí ¿Por qué? Tanto, tanto te rogué, que tu amor reconquiste, solo te quiero pedir a ti Bésame, besariño, bésame, la corriente de tus labios, yo quiero sentir Amame, de nuevo, amame, que doy falta de cariño, te goce de ti Bésame, besariño, bésame, la corriente de tus labios, yo quiero sentir Amame, de nuevo, amame, que doy falta de cariño, y tengo sed de ti Acompáñame a mi cuarto, que sean muchos los abrazos, ven y apágame este fuego, por Dios claridad Bésame, besariño, bésame, la corriente de tus labios, yo quiero sentir Amame, de nuevo, amame, que doy falta de cariño, y tengo sed de ti Amame, de nuevo, amame, que doy falta de cariño, 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 que doy falta de Y hoy como un loco te busqué, tanto tanto y te encontré, y me siento muy feliz Ayer mucho yo te maltraté, juro no lo vuelvo a hacer, y te pido mi perdón Yo sé que el pasado duro fue, pero yo tenía la fe, de que volverías a mí Porque tanto, tanto te rogué, que tu amor me conquiste, solo te quiero pedir Bésame, besariño, bésame, la corriente de tus labios, yo quiero sentir Ámame, de nuevo, ámame, que estoy en falta de cariño, y tengo sed de ti Bésame, besariño, bésame, la corriente de tus labios, yo quiero sentir Ámame, de nuevo, ámame, que estoy en falta de cariño, y tengo sed de ti No te vayas, y de nuevo, juro que sin ti me muero, no me dejes tan solito, por Dios, claridad Por eso, bésame, cariño, bésame, la corriente de tus labios, yo quiero sentir Ámame, de nuevo, ámame, que estoy en falta de cariño, y tengo sed de ti Ámame, de nuevo, ámame, que estoy en falta de cariño, y tengo sed de ti Ámame, de nuevo, ámame, que estoy en falta de cariño, y tengo sed de ti